¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo una colaboración muy especial con el canal de Ellie Makeup y les voy a hablar de los productos que utilizo para el cuidado del rostro y cuáles son mis favoritos. Hola a todos, yo me llamo Ellie. Bueno, en este vídeo voy a hacer una colaboración con Carla, ¿vale? Cada una me va a enseñar cuidado facial, que nos vaya bien. Y bueno, yo os voy a enseñar los míos, que de hecho ya los he grabado. Y nada, si queréis pasar por mi canal, pues allí podéis suscribiros si queréis. Si os gusta mi canal y tal. Y nada, un besito y os espero por allí. Debo comenzar diciendo tal cual como en el título del vídeo y en la descripción que mi rostro es mixto. La piel de mi rostro es mixta. Tengo la piel también sensible y tengo tendencia al acné. No es una cosa que, wow, como me brota el acné. Pero sí tengo algo de acné. Y no es precisamente acné de la adolescencia. Así que tengo que tener mucho cuidado con los productos, que tienen muchísimo aceite y todo este tipo de cosas. Siempre tengo que usar productos no comedogénicos y productos que no irriten mucho a mi piel por aquello de que es sensible. Así que siempre elijo productos sin alcohol. Voy a comenzar con uno del cual tengo una reseña en mi canal. Y se trata del agua de rosas y esa es mi stringente favorito, mi primer favorito. Les voy a dejar por allí el enlace donde les hablo del agua de rosas y los beneficios que tiene para la piel. Y continuando con los productos, para desmaquillarme lo que utilizo es aceite de coco, del cual tengo muchísimos vídeos en mi canal. ¿Por qué? Porque es una manera de potenciar y cuidar también mis cejas y pestañas. Solo lo utilizo en esta área y como el aceite de coco es antifúngico y antibacterial, pues tampoco te va a ayudar a que te salga acné. Y de cierta manera cuando utilizaba algunos desmaquillantes, sentía que mis cejas se estaban cayendo. Entonces por eso decir regresar al aceite de coco. Además no hay maquillaje. A prueba de agua que se le resista a este aceite. También como tengo que cuidar mi ceja, sobre todo mi ceja derecha, porque tiene una tendencia a caerse por cosas que no vienen a este vídeo. Últimamente estoy utilizando este talica, de la cual también tengo un vídeo en mi canal. La utilizo todas las noches y forma parte de mi rutina para fortalecer las cejas y pestañas. Mi humectante favorita es esta Apple Tots de Tony Moly. También tengo un vídeo de ella en mi canal. Y huele delicioso, tiene miel de Hanukkah y es fabulosa para la piel mixta y grasa. Es un humectante que te ayuda también a luchar contra el acné, los brotes y todo esto. Así que es fabulosa. Y no te vas a quedar corta hidratación. Y además si tienes piel seca también te va a servir bastante porque hidrata un montón. Yo la utilizo durante las noches y así la recomiendo. Lo siguiente es un jabón para mí. Los jabones de rostro de los geles son muy, 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 muy importantes. Yo nunca me lavo el rostro con el mismo jabón de bañarse. Eso no lo debes hacer porque le altera el pH del rostro. Y te van a salir brotes, la piel se te va a descuidar un montón, etc. Últimamente estoy utilizando este de Yves Rocher. Que es para, se llama sebo vegetal y aquí dice que es para, ya no me queda acá así. Un limpiador purificante. Y que es para pieles mixtas y grasas. Pero ellos también tienen uno hidratante para piel seca. Más que todo que devuelve lo que es la hidratación a la piel. Tienen varios tipos. Y de verdad es bastante económico. Es hecho en Francia. Y se los recomiendo un montón ya que si están afiliadas van a tener descuentos. Y es un producto muy bueno que te sale en menos de 4 euros. Lo siguiente que también utilizo como me maquillo para poder sacar todo el maquillaje de los poros. Y mi cara quede totalmente pulcra. Porque si te acuestas con la cara llena de maquillaje, esto te va a causar acné, arrugas, etc. Es este cepillo facial. El cual también te conviene a mi canal. De todo tengo un video y los puedes buscar en este canal si quieres saber algo. Pero precisamente este tipo de cosas lo utilizo en movimientos circulares, masajear, remover las células muertes y te ayuda a deshacerte del maquillaje a fondo. Este fluido hidratante para pieles grasas no comedogénico me gusta un montón. Pero no me gusta utilizarlo en la noche. Me gusta utilizarlo más en la mañana. También ese borregulador es natificante. Es por esto que me gusta. No tiene aceite. Y te ayuda a que tu cara dure más tiempo mate. Y también le hidrata un poco. Pero un poquito. No exceso de hidratación. Por eso me gusta utilizar el otro en la noche. Este es de los de Mercadona. Y en realidad es muy económico. Y funciona muchísimo para pieles grasas con tendencia a la pne. En los ojos estoy utilizando este serum de Shiseido. Y es muy bueno. No me ha dado alergia. No he sentido que me tape lo que son los conductos lagrimales. Te ayuda un montón a mantener el área. Como hidratadita. A evitar arrugas. Más que todo. El efecto sobre las ojeras yo no lo veo tanto. Bueno. Pero también tengo un video de este en mi canal. Otro. Otro metante que tengo de vez en cuando. Porque a mí no me gusta usar siempre los mismos productos. Porque el rostro. La piel. Todo el cuerpo. Se acostumbra. Y después deja de funcionar. Es este de Amon Care. Y este tiene aloe y jengibre. Dice que limpia. Tonifica. Hiderata. Y es una loción. 3 en 1. Lo utilizo de vez en cuando. Y me gusta bastante. Porque la parte del jengibre te ayuda como a desinflamar los poritos. Y todo eso. Y es muy bueno. Otra cosa que me gusta un montón. Es este producto. También tengo una reseña en mi canal. Y es una mascarilla llamada Turba. Que es 100% orgánica. Y te ayuda a quitar alergias. Se utiliza mínimo 15 minutos en la piel. Te ayuda a quitar el acné. La dermatitis. A controlar los poros. A mejorar la circulación. Es muy buena. Se las recomiendo. Y es natural. Y si sientes un poco de picor en la cara y todo eso. Pero es buena. Es muy buena. De verdad. Y el último producto que les tengo el día de hoy. Que he estado usando. Este fue un regalo de mi amiga Celeste. Y es de la marca Model Face. Bueno. En realidad es Reduce Model. Y compañía. Es hecho en España. Y de la línea. Model Face. Y es un serum regenerador con ácido hialurónico. Este ayuda ya a las pieles maduras. Mi piel no es madura. Pero bajan y prevenir que la vendan. Entonces de vez en cuando. Utilizo este serum. Que dice que rellena. Y reduce visiblemente las arrugas. Porque aunque no dejo arrugas. Tengo líneas de expresión. Porque me expreso. Entonces se me hacen siempre. Desde los 18 años. Las líneas de aquí y todo esto. Entonces de vez en cuando me gusta. Como utilizarlo en esta área. Que tiene tendencia. A crear arruguitas. Y algunas personas también pueden tener tendencia aquí. Por función el seño. Entonces me parece excelente. Es un producto maravilloso. Con ácido hialurónico. El cual es perfecto para prevenir y rellenar las arrugas. Y además es un serum. Lo que quiere decir que. Podrías utilizarlo. Si tienes arrugas o líneas de expresión. Muy marcadas. Antes del maquillaje. Para rellenar en sus sitios. Y que tu cara se vea más bonita. Más lisita. Sin texturas. Bueno chicas y chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Por favor cuando terminen de ver este video. Pasen por el canal de mi amiga Ellie Makeup. Para que vean todos los productos que ella tiene. Ella tiene la piel grasa. Y les va a interesar mucho su vida. Nos vemos en el próximo. Chao.